después de haberte platicado en los otros artículos lo que es el efecto collage lo que es la la generation esta nueva generación que surge entre los jóvenes a diferencia de los millennials por último en esta primera parte de la serie de artículos te quiero contar que puse respuesta y que si hay manera y que si hay solución lo que darte una manera pues de formar a los jóvenes darte unas primeras pinceladas de lo que los estudios demuestran que está funcionando con la generation que necesitan modelos que necesitan testigos que necesitan que les demos identidades que necesitan que les demos experiencias un espacio seguro y que les demos sentido y todo eso sobre todo se los damos a través de jesucristo nuestro señor y de la iglesia no te lo pierdas